Un poco de gente con distintos intereses, gente técnica, gente de psicología, gente de otras áreas, de ciencias sociales, y dijimos, no, hagamos una red, pero más bien orientada a otra gente, a la gente que no sabe nada, a computación. Y a partir de ahí hemos empezado a trabajar en esta charla, llevo unos 5 años trabajando en esta charla, y por eso aquí viene, que es elaborada colaborativamente por los miembros de la red, y la hemos presentado durante muchas veces. Esta charla, el contenido que tiene, está pensado aproximadamente para 45 minutos, empezamos desde lo más básico, primero que todo, ¿yo qué tengo que ver con esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas son muy libres, o software, o lo que sea, que sea eso, o tecnología? Si yo no entiendo, ¿qué tengo que ver yo con eso? Entonces empezamos a ver un poco ahí lo que es la relación de la tecnología, y lo vamos a pensar en nuestra especie, o sea, nosotros, ¿qué tenemos que ver con tecnología? Porque la tecnología se podría ver también como tecnología con tecnología, computadora con computadora, y este tema de la libertad o libertades, que es la otra parte que acompaña a eso, software libre. Una vez que más o menos entendemos por qué, entonces lo que intentaré es explicar qué es software, desde cero, ¿qué es software? ¿para qué me interesa? Ya sé, ¿qué tengo que ver yo con la tecnología? ¿Y ahora qué es eso? Entonces ahí se van a tratar de ver una serie de conceptos, lo que es software, lo que es hardware, código fuente, código binario, y qué es una cosa y la otra. Nos empezamos a meter luego en el tema de las licencias, esto es breve, en el tema del licenciamiento, en ese, aquí voy a hacer como un paréntesis, una pausa que va a ser, ok, licenciamiento, pero veamos un momento cómo eran las cosas antes, en qué momento aparece el licenciamiento. Entramos a lo que es software propietario, ahí como la pregunta es un poco, ok, propietario, ¿cómo es esa cosa? Ahora resulta que tiene dueño. Entonces, para abordar un poco por ahí, o dirigir un poco la charla, y otra cosa, otro concepto que hay por ahí, que es el software de código abierto. Y finalmente, ok, ya una vez que entendí todas estas cosas, ¿qué puedo hacer yo con el código fuente? Que esperemos que por ese momento ya sepamos qué es código fuente. Y luego termino describiendo lo que son las cuatro libertades básicas de lo que es el software libre. Entonces, para comenzar viendo, el qué tengo que ver yo con esto, podría hacerles una pregunta bastante absurda hoy por hoy, y tenemos en el año en el que estamos, y es, ¿quién tiene un celular? ¿Quién tiene un celular en la mano ahorita? Básicamente todo el mundo va a tener un celular, sí. ¿Qué es lo que ando buscando con esa pregunta? Como cae en conciencia del montón de cuestiones tecnológicas que nos están rodeando. Todo el mundo anda en una computadora nueva esa. Una computadora que tiene el mismo poder computacional que cualquiera de hace 10 años. En este aparato que está aquí proyectando hay otra computadora. En esta cámara que está enfrente hay otra computadora. En este área coleccionada hay otra. En aquellos aparatos que están ahí atrás hay otras computadoras. O sea, en cada uno de esos aparatos, en cada producto tecnológico con el cual interactuamos día a día, hay software y hay hardware. Hay todo un sistema computacional completo. Nosotros prácticamente desde que nacimos estamos interactuando con tecnología. Con tecnología electrónica en este caso. Obviamente antes había electromecánica y demás, pero puntualmente electrónica. Aquí hay algunos ejemplos de esos teléfonos de celular que todo el mundo tiene. Este es uno muy básico para los tiempos modernos. Pues es de entretenimiento. Hay unos pantallitos y uno va escotiendo si quiere dar alguna cosa a otra. Todos los sistemas de cámaras de seguridad. El equipo médico. Ese es importantísimo. Todo el equipo médico tiene software. Entonces, ¿qué tipo de software está corriendo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si está mal programado? ¿Alguien se muere? Pues puede ser que sí. Entonces, de repente, nosotros tenemos que empezar a plantearnos esta pregunta con otra mirada. Yo tengo todo que ver con esto. Ya no es que tengo que ver, o sea, más bien que no tengo que ver. Porque en todos lados están. Ahora, ya que todo el mundo tiene teléfono celular, ¿cuántos tienen un teléfono celular con cámara? Ya hay bastantes, ¿no? Entonces, siguiendo con esta interacción, aquí es donde nosotros podríamos empezar a plantearnoslo ya más puntualmente. Esto que está acá es como una manera de aplicar esas interacciones. Entonces, en el círculo más interno nosotros tenemos lo que es el hardware. En ese momento sería la cámara. La cámara, puntualmente la cámara. El lente, el objetivo, el que se abre un poquito, deja pasar un poco de luz, el que se mueve para enfocar. Y yo soy el usuario, me voy a rincar la parte de software. Yo soy el usuario. Entonces, cuando ustedes van a usar la cámara, ustedes tienen que grabar ese lente y enfocar y hacer todo el trabajo manualmente. O buscan una aplicación que les permita decir, bueno, haga Zoom. Y él solito se acerca. Lo más probable es que lo hagan vía software. Entonces, quiere decir que aquí en medio nosotros tenemos algo que nos permite interactuar con la parte propiamente física. Y de hecho, es más allá. Porque en el momento en el que yo aprieto, paso mi dedo y digo que quiero hacer Zoom, probablemente estoy interactuando también con la pantalla. Que esa pantalla, a su vez, tiene otro software que nos permite interactuar con el otro software que va a mover la cámara. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Obviamente nos vamos a dar cuenta si está más programado, ¿por qué no va a hacer Zoom? Y va a ver que no está haciendo el Zoom. Y uno va a decir, ¿pero qué porquería es esta? ¿Cómo compré yo esto? Y de hecho le culpa todo el teléfono. De repente puede ser nada más que es el software que está mal. Entonces, este tipo de interacciones, sin que nosotros nos demos cuenta, son de todos los días. De cada momento. Como les decía, esta charla nosotros la venimos dando de algo. La venimos haciendo hace aproximadamente 5 años. Y cuando empezamos a trabajar este tema, cuando empezamos a hacer esto de ver cosas pericentes, de software libre, nosotros, digamos, elaboramos esta idea. Las personas están acostumbradas a hablar de libertad, de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de religión, de libertad de asociación. Estas cosas son básicas. Son esas primeras cosas que uno, digamos, se le viene a la mente cuando habla de libertad. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto es muy, muy viejo. O sea, el tema de hablar de libertad de asociación es básico. Si ustedes se ponen a pensar, cualquier régimen autocrático es lo primero que corta. Es prohibido asociarse. ¿Por qué? Porque nosotros como especie tenemos una capacidad fundamental cuando estamos asociados, cuando trabajamos en grupo. Individuales somos más o menos, pero en grupo nadie nos para. Y si nos ponemos de acuerdo, nadie nos para. Ahí es donde ven todo ese montón de cosas, de revoluciones y esas cosas. Pero esta es básica. Entonces, el principio de asociarse ya lo tenemos incorporado fácilmente. Yo no tengo que venir a explicarles qué es libertad de asociación. Todo el mundo sabe. Ahí yo me monto con quien quiera, en donde quiera, y como quiera. ¿Para qué? Para hacer lo que quiera. Libertad de religión es tal vez un tema más nuevo que este. Aunque este puede tener sus miles de años, este tiene cientos de años o más, tal vez. Libertad de prensa, que ahorita ha estado como un tema en prensa. Y le ponga la redundancia por unas leyes que quieren pasar y vienen a limitar un poco esto. Y la libertad de expresión. Para todo el mundo es claro. De hecho, vamos a hablar de esto. Nosotros en las retos presentes de software libre pensamos que ya es momento de poner en esos mismos debates lo que es la libertad de software. Creemos que es importante comprender qué es el software libre para empezar a debatirlo. A ver hasta qué punto puede ser importante. Y de hecho, hemos tenido relativo éxito porque en estos cinco años que lleva la red, han pasado dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa y se les ha consultado la red costarricense que piensan de esos temas. Han sido dos proyectos de ley muy malos, por cierto. La red costarricense de software libre ha estado en contra de esos proyectos porque están muy mal planteados. Uno lo planteó el actual presidente, el otro lo planteó un diputado del PACO, que ahorita no fue el nombre. La Universidad de Costa Rica ha hecho muchos esfuerzos. Quiere decir que se ha estado debatiendo. Ellos ya tienen una directriz que no les obliga, pero digamos, les sugieren que tienen que utilizar software libre. Y han hecho todo un plan para hacer una migración adecuada a software libre. Porque el hecho de que tengamos aquí una charla de software libre en el contexto del mes de la ciencia, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues de alguna forma quiere decir que a la gente ya le interesa el tema. Entonces creemos que es importante y es interesante que nosotros entendamos. Es algo que también puede ser, que puede explicar, porque hasta ahora nosotros nos estamos planteando la idea de debatir acerca de libertad de software es la, digamos, la juventud de la disciplina de la computación. Esa es una disciplina que no es como la medicina, que puede tener miles de años, o la arquitectura, que siempre se ha tenido que construir cosas. La computación no llega a 200. Y yo hasta me atrevería a decir que no llega a mediados del siglo pasado, como tal, con la computación. Antes había físicos, había químicos, había ingenieros electrónicos haciendo cosas interesantes, pero no computación. Entonces, ahora sí, arranquemos. Ya una vez que cubrimos un poco el contexto, por qué no le va a interesar y cuál es la motivación, digamos, tal vez de las redes sociales son peligrosas para presentar estos temas, empecemos de lo más básico. La palabra de, el título de este trailer es software libre, ok, empecemos con software. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué debo entender yo por software? Cuando yo veo una computadora, yo puedo ver la parte que puedo tocar, yo veo ese chunch y yo lo puedo agarrar ahí, ese es un trayector, lo puedo entender, pero dentro de ahí hay software, pero ahí el tema es que el software no existe. O sea, es algo intangible. ¿Cómo viene alguien y me dice, ok, es que yo estuve ahí traveseando Twitter? ¿Cómo traveseando Twitter? Lo pudo agarrar, lo pudo tirar a nadie, armarlo, desarmarlo, lo que sea, no se puede hacer. El software en eso se parece un poco a la matemática. La matemática existe, pero es nuestra imaginación. Y hay otras disciplinas que aplican la matemática, como la física. Pero por sí solo, un matemático no tiene mayor lío en que algo que él diga exista o no exista en la realidad. Él simplemente propone una teoría. Yo soy matemático y yo le digo, ok, imaginemos dos puntos en un plano. Es casualidad que eso también se pueda hacer en la realidad. Es decir, aquí hay dos puntos, tenemos un cuadrante y podemos tener una raya de acá, allá, y eso va a ser una recta. Pero eso es casualidad. A él no le interesaba eso, le interesaba la otra parte, la de la imaginación. Entonces, en el software, nosotros tenemos algo intangible, que es producto también de nuestra imaginación, y que va a tener sentido cuando se materializa dentro de una computadora, en un procesador, en un chip, que pueda llegar a procesar esas instrucciones. Un software, un programa computacional, es eso, un conjunto de instrucciones que se va a ejecutar de manera secuencial en algún aparato, en algún sistema computacional, en algo que tiene un sustrato físico. Antes se las hacían en máquinas mecánicas, luego electromecánicas, y ahora nada más electrónicas. Esas instrucciones son las que de alguna forma van a encauzar los electrones que van a estar poniendo por esos chips para que hagan algo que yo quiera. O sea, un software es como una receta de la cocina. Yo vengo y le digo una serie de pasos, usted tiene que hacer un pollo a la marinera, y tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y si lo hace todo bien, va a tener su pollo a la marinera. Usted quiere tener un mensaje de Facebook, ok, usted tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y lo va a tener. Eso lo haría el programador, ¿verdad? Es el que él tiene que hacer esas cosas. El software me permite tener esa interacción. Lo mismo que les decía con lo de la cámara. Con el lente de la cámara, hay un software que está trabajando con ese lente. Y ese mismo software tiene que trabajar con la persona y traducir esa cámara. Entonces, ¿qué es el hardware? Es el sustrato, la parte física, la que podemos tocar, este sí existe. Es decir, lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos destruir, lo podemos patear cuando nos remojamos, lo podemos tirar al suelo cuando nos remojamos por culpa del software. Y después voy a dejarlo y decir que paga el sustrato roto, literalmente. Esta es una charla introductoria, entonces aquí yo nada más dejo una nota al pie. Estos dos conceptos es así, a grosso modo. Realmente uno podría llegar más fino y ver cosas que tienen hardware y software, que ya tienen otros nombres, hay cosas en los intermedios. Pero la idea es que, la idea que tiene que quedar aquí es de que en un equipo computacional tenemos una parte que tiene un sustrato físico y otra parte que es nada más un conjunto de instrucciones abstractas. No existen, no es nada más esa idea que tenemos ahí, de que algo va a funcionar. Cuando nosotros nos expresamos, como ahorita, yo lo que estoy utilizando es un lenguaje natural, que en este caso es el español. Entre humanos, tendremos a pensar que nosotros utilizamos ese lenguaje, alguno de los lenguajes naturales. Ese lenguaje nos es funcional, porque nos vamos a entender. Tiene un poder de expresión impresionante, pero también tiene sus partes negativas. Es muy ambiguo. Si yo en este momento les digo, ok, ¿quién tiene frío? Entonces, el que tenga frío levanta la mano, y ¿cómo sabemos que el frío que siente una persona es el mismo del otro? Cada quien lo que quiera entender por frío. Eso no puede servir en una computadora. Entonces, para esos efectos, nosotros tenemos que inventarnos otros lenguajes, que son lenguajes artificiales. Una computadora no me va a entender nunca en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ruso, ni en mandarín, ni en lo que sea. Ella lo único que entiende, para ser más franco, es impulsos eléctricos. Y en computación, esos impulsos eléctricos, pues no es complicado trabajarlos, decimos que son 1 y 0. Entonces, ellos van a recibir un poco de electricidad, y yo voy a poner un valor, un umbral, y voy a decir, ok, supongamos que van a entrar valores entre 3 voltios y 20 voltios, y yo voy a decir, ok, si es más de 5 voltios va a ser 1, si es menos va a ser 1 0. Y a partir de ahí, hay que construir todo. Todo lo que nosotros podemos hacer en software está construido así, porque eso es un orden de la máquina. Eso es todo lo que podemos hacer. Las diferencias entre un lenguaje natural y un lenguaje artificial son muy grandes, son enormes, de hecho, porque hay una brecha enorme. Entonces, nosotros tenemos que construir una serie de productos también de software que nos permitan, de alguna forma, pasar a nuestro lenguaje natural. En esto, yo podría decir, yo soy programador y digo, ok, yo quiero tener un teléfono con una cámara y poder controlarlo con software. Eso lo pienso en este lenguaje. Yo lo tengo que construir en este. Yo no lo voy a programar en unos y ceros. Lo voy a programar en otros lenguajes intermedios, pero ahorita les voy a dar el nombre de esos lenguajes intermedios. Pero lo que tiene que quedar claro es que queda una brecha enorme. Menor, menor, menor. Ese lenguaje en el cual va a trabajar un programador es lo que nosotros llamamos código fuente. El programador no se va a poner a escribir esto. Esto es un montón de unos y ceros y esto podría tener sentido para alguna computadora particular. Si yo agarrara un chip de Intel o un chip de AMD o un chip de ARM de cualquier fabricante de chips y yo pongo los unos y ceros de manera adecuada, él va a hacer ciertas cosas. O sea, esto puede llegar a ser una instrucción que lo que quiere decir es porque es difícil. Pero eso es un programador de un estilo. O sea, si yo me pongo a programar unos y ceros y me puede ir la vida y no dice nada más que extender una luz. Entonces nosotros tenemos que inventarnos sobre esta capa abstracta, esto representa impulsos eléctricos, ¿verdad? Sobre esto yo tengo que inventarme otras palabras que van a ser el equivalente de esto. Y ahí seguimos creciendo en la abstracción hasta que en algún momento llega un programador y escribe código fuente. El código fuente es algo más cercano a la lenguaje natural sin llegar a serlo. Por ejemplo, esto que está acá es un ejemplo del código fuente. Cualquier persona que tenga, si tiene dominio en inglés entiende perfectamente. Si tiene dominio en alguna lengua derivada de latín posiblemente también entienda. En el caso de nosotros estos españoles son derivados de latín y uno puede ver aquí, ok, esto es un número, un igual desde la matemática. Yo recuerdo que eso es más o menos una igualdad, ¿no? En computación esto tendrá otro sentido, lo que quiero decir aquí es número va a ser algo y va a tener un 7. Voy a imprimir esto, voy a imprimir es número más grande que 5 en inglés. Y luego aquí hago una pregunta, sería preguntar a mí, si el número es más grande que 5, entonces imprima 10, imprima 5. Si no, imprima no. Esto es código fuente. Eso es lo que se pasa a los días escribiendo a un programador. Pero eso no lo entiende una compu. Entonces yo tengo que agarrar ese código fuente, pasarlo por una serie de procesos computacionales, que a ellos se le llaman compiladores, se le llaman intérpretes, para que eso lleguen a ser unos y ceros. Los unos y ceros adecuados para que esta computadora funcione como tiene que funcionar. O aquel, o este, o cualquier aparato electrónico. Prácticamente nadie trabaja en este nivel, insisto en eso. Solamente tal vez la gente que hace sistemas operativos y tiene que hacer cosas muy particulares, trabaja en eso. Acá siempre se trabaja por acá. ¿Qué es lo importante aquí? Para un programador esto es vital. Para que un software funcione en una computadora, esto es irrelevante. Solo un propósito. Esto yo no entiendo como programador. Pero la computadora sí. Déjense esa idea por ahí, aparte de código fuente, aparte de código binario, porque esto es vital para entender el concepto de software libre. Vamos a empezar a ver ahí un tema. Vamos a meterlos un poquito con las licencias, pero si ustedes quisieran ahorrar mucho más en esto, va a haber otra charla específica para esto de licencias y propiedades intelectuales y todo el tema este dentro de la computación. Ok. Ya entendemos cómo es que funciona una computadora, ya entendemos qué software, y si no, ojalá levanten la mano y lo debemos saber. Ya entendemos esa diferencia de lo que ocupa un programador, para cualga la redundancia, programar una computadora, y eso que ocupa una computadora para ejecutar. Eso que el programador quería. Y de repente, en algún momento de la vida, aparece ese tema de las licencias. Todo programa tiene un autor. Siempre todo programa va a tener un autor. Todo autor tiene derechos. Si yo escribo un poema, ese poema es mío. Yo como autor puedo decidir qué quiero o no quiero hacer con ese poema. Si yo lo que quiero es que ese poema lo lea, mucha gente sencillamente se lo doy a cada uno y haga lo que quiera con ese poema. Lo quiere votar, pótelo. No importa. Le doy esa libertad de hacer lo que quiera. Alguien podría llegar y decir, no, ese poema nada más lo va a leer quien me paga a mí 3.000 pesos. Y eso lo decido yo porque yo soy el autor de ese poema. Nadie viene a decirme, no, usted no puede ponerlo gratis porque aquí la ley dice que tiene que ser a 3.000 pesos cada poema. Eso no existe. Entonces, todo autor tiene eso que llamamos derechos de autor, lo que en inglés se llama el... Bueno, sería algo parecido al copyright, pero el copyright es donde viene el derecho de copia, el derecho de copiar. Si yo soy autor de software, entonces yo decido qué quiero o no quiero hacer con ese software. Si yo soy un autor de software, posiblemente entonces tengo tanto el código fuente, ese que lo entiendo, como el código binario. Y yo puedo decidir sobre los dos. Yo puedo decidir a quién le voy a dar el código fuente y a quién le voy a dar el código binario. Como mínimo, como mínimo, mínimo. Si yo le quiero vender a mi software, le tengo que dar el binario, porque si no le va a servir. Como mínimo. Pero el otro puedo o no puedo dárselo. El tipo de cosas que el autor decide que quien contiene el producto puede o no puede hacer, es algo que nosotros llamamos licenciamiento. Entonces, en la licencia va a decir, usted puede hacer esto, no puede hacer esto. Solamente puedo utilizar ese software de noche. Solamente lo puedo utilizar cuando haya eclipse de luz. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta imagen que yo saca es para ilustrar esta idea. Yo no sé si ustedes reconocen estos logos. Este es el logo tradicional del copyright. Y este es el logo tradicional de lo que es el creative commonsor, de creación común. Este es un tipo de licenciamiento que aplica para cualquier producto. Es para libros, puede ser para videos, para lo que sea. Y bueno, este también. Pero este tiene la particularidad de que me permite hacer, me permite darle más libertad a los usuarios, a los dueños, a los que tienen el producto. Por ejemplo, esta presentación tiene una licencia de este tipo. Eso quiere decir que cualquier de ustedes la puede agarrar y la puede compartir como quiera. Se la puede mandar a todos los amigos. Y no me tienen ni siquiera que pedir permiso. Ni a mí, ni a la recostración de software libre. Y la presentación lo dice explícito. Si esta presentación tuviera todos los derechos reservados, es imposible que ustedes lo hagan. Bueno, a ver, es posible, es ilegal, es distinto. Es una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Este man, la persona que la tomó o que la hizo, decidió liberarla con esto. Entonces, lo único que me dice esa persona es, si usted la va a usar, tiene que decir mi nombre. Y el nombre de esa persona es, es una persona de Holanda. Entonces, si alguien tiene que decir acá, me dice, porque es un punto. Y entonces, ustedes pueden buscar con este nombre, en Flickr, con este nombre, es el título. Este es el título de Alemania, y la van a encontrar. Y entonces, sin que yo tenga que mandar un correo, o si la tengan que llamar a esta persona, yo puedo usar este man, que está muy bonito y calza perfecto para esta parte de la presentación. Aquí lo que dice es que es una obra liberada en Creative Commons. La condición es de que yo diga quién es el autor, que lo acabo de hacer. Dice que no es comercial, entonces yo no tengo derecho a llegar y venderles esta presentación. Y dice que si yo hago algún cambio en esto, yo tengo que compartir esta variación, para que yo haga, con la misma licencia. Entonces, yo podría llegar y cambiar los colores. Decir, digo, yo voy con la liga, entonces voy a pintar este rojo, este rojo y negro. Bueno, esta licencia me permite hacer eso. No, por supuesto, entonces, ¿cómo es como una licencia? Es, sin el cómo. Es que no, no entendía si era precisamente una licencia, era un tipo de licencia, si formaba parte de un director. Es una licencia, sí, es una licencia. Punte con todo, le da una licencia. La diferencia, como el modelo tradicional de licenciamiento, es de que esta brinda más libertades a los usuarios, al dueño. Yo prefiero decir al dueño de la obra, porque hay una diferenciación entre ser usuario y ser dueño. Si a mí me dan esto, yo soy dueño. Porque esto me permite hacer el cambio, eso es todo. Lo único es que me dicen que si hay un cambio, tienen que ser con la misma licencia. El copyright, digamos, el credit commons está dentro del copyright. No es que sean compuestas. Lo cual es que el copyright es muy particular, donde el dueño que recibe la obra, no tiene ningún derecho sobre la obra, nada más usarlo. Por alguna razón, que no quisiera ni comentar, cualquier cosa que uno haga, si no le ponen la licencia, se asume que es copyright. O sea, se asume que todos los derechos están reservados. Entonces, si yo no quisiera que el trabajo de uno, que tuviera más discusión, o lo que sea, lo mejor es ponerle de una vez la licencia. No, esto lo puede compartir con quien quiera, lo puede atender, lo puede hacer lo que quiera. En el caso mío, yo de clases, yo soy profesor en el T. Y entonces, bueno, mi lógica es la siguiente. Yo soy funcionario público, me paga el Estado costarricense para dar clases. Si yo tengo que preparar una clase, y la voy a dar, y la voy a hacer en una presentación, me parece que lo más concordante es que yo la dé también libre. Inclusive, que trabaja a vender, porque de todos modos, quien me paga a mí es la gente de Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿quién me da mi derecho a decirle, no, no, eso yo lo hice? No, yo lo hice porque me lo encargaron, vender. Entonces, yo le pongo explícitamente, la única que le pongo es, ok, nada más diga que lo hice. Después de ahí, haga lo que quiera. Entonces, todas las clases están ahí libres. Si quieren, agarren, a ver, si quieren, pueden hacerse un cursito, hacerse un lugar para ayudar a la gente que lleva los cursos, y usar el mismo material. Ok, eso es un poco lo de las licencias. Aquí es a donde yo tengo que hacer un brevísimo, un brevísimo repaso histórico. Porque hay algo que no empieza a cuadrar. Ya entendimos cómo funciona una compu, ya entendimos qué es software, y de repente aparecen las licencias. La pregunta aquí es, ¿cómo era antes? Entonces, esta parte de la presentación fue una variación que yo le hice en algún momento, cuando vi una entrevista en una emisora de Radley, y entonces el chabal que me entrevistaba me preguntó, ¿cuándo empieza el software libre? ¿Cuándo empieza esto de la cultura libre? Yo me quedé pensando, y le dije, no, en un momento, es que estamos equivocados. Lo que usted debería preguntarme es, ¿cuándo debo de ser libre? Tradicionalmente, si ustedes se ponen a pensar, ya no en tecnología digital, hablemos de tecnología de la que ha existido toda la vida, la de cultivar. ¿Cuándo en el momento fue de alguien? Siempre estuvo a disposición de todo el mundo. La tecnología que nos llevó a hacer lo que somos, ahorita, y tener el tipo de cosas que tenemos, siempre fue libre. Siempre estuvo a disposición de todo el mundo. Cuando empezaron las computadoras, y eran esos armatostes enormes, llenos de tubos amasivos, y después de transistores muy viejos, la gente lo tenía que programar prácticamente en unos y ceros, en algo que se llama lenguaje ensamblador, que tiene una equivalencia directa entre unos y ceros y palabras, pero es muy rudimentario. No había, el concepto que tenemos ahorita de sistema operativo, que es esto, que se ve bonito y nos permite hacer cosas como esta presentación, no existía. Entonces ellos lo que tenían era nada más una computadora, y ellos tenían que programar, y que las fuerzas sirvieran. Yo pregunté a la doctora, no, no. En ese contexto, estamos aquí más o menos en este rango histórico, mirando a los 70's, hay un tipo que cuenta como anécdota, que se llama Richard Stangler, este tipo, que él estudiaba su maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y trabajaba en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y ahí tenían una computadora muy particular, era una gran computadora donde hacían todos los trabajos, y ellos tenían que programarla. Entonces, de repente, si le conectaban algo a la computadora, ellos tenían que ver cómo hacer que eso funcionaba. Pero también tenían otros amigos, digamos otros compas, ellos tienen gente de la UMA, que también tenían esas computadoras en otras universidades, y cuando alguno lograba que algo funcionaba, funcionaba, entonces le mandaban el código, el código fuente o el código binario, posiblemente los dos no decían, ¿por qué me sirve el binario? Y ellos le mandaban el código fuente, para que lo pusieran. Claro, mira, esto que me mandó no sirve del todo bien. Bueno, renguele. Eso era la manera normal, en esos años. Todo el mundo compartía. No existía esa cosa como, le voy a dar esto y nada más úselo. Lo normal es que usted compraba la computadora, compraba un pedazo de software y le daba mi código para que usted hiciera lo que hubiera que hacer. No le sirve, renguele. Era básicamente la respuesta. La persona que le vende el software, es que no me sirve, tiene una línea de soporte, no, renguele. No tenemos tiempo, estamos haciendo una computadora. Estamos ahí por los años 70, estamos hace 40 años. No es nada. Terminando los 70, entrando los 80, empieza a aparecer este concepto de licencias. Licencias de software, y se empiezan a volver restrictivas. Este mismo señor, Rixel Stalman, cuenta que él en algún momento estaba ahí trabajando, y de repente compraron una computadora nueva. Y esa computadora nueva, para ellos poder trabajar en esa computadora, tenían que firmar un papel, que decía que les prohibía compartir el código. O sea, ellos les iban a dar el código puente. Pero si ellos hacían una mejora, no podían pasárselo a los otros amigos, que tenían otro computador igual, que estaban trabajando. O sea, tenían que dejar de hacer lo que siempre habían estado haciendo. Y ahí empiezan las restricciones. Ahí empieza el tema de las restricciones. De alguna forma, ahí empieza a dejar de ser libre la cosa. Entonces, no es que el software libre nace después de esto. Es que antes era libre, nada más no le habíamos puesto el nombre. Por los años ochentas y noventas, las computadoras se hacen cada vez más pequeñas, y ya era bastante normal tener computadoras en muchos más lugares. Y empiezan a aparecer los sistemas operativos. propietarios. Después no vamos a volver a este término, pero propietarios. Eran totalmente restrictivos. Por aquí no sé si reconocen estos. Porque hay una manzanita. Este es de Macri. Este es de Microsoft. Y ellos empiezan a aparecer por ahí. Y de repente empiezan a ver como modelo de negocio el que yo les venda a ustedes el software. Pero solo le doy los binarios. Ese no es gran negocio. Solo le van a dar los binarios. ¿Quieren un cambio? Llámenme. Yo les digo cuánto le voy a aportar. Eso no está malo. O sea, alguien tiene que ganarse esa planta. El tema es que yo soy el único que lo puede hacer. Yo lo llamo. Le cobro cinco mil dólares. No tengo cinco mil. Le puedo dar tres mil. Hasta la hora. Solo yo tengo el código puente. Solo lo que tienen son los binarios. Este es el tipo que les decía. Este es Richard Stavon. Tiene una pinta así como de hippie. De foto parece. Y en vivo también. Este no se confunde. Es un hippie. Él vino a Costa Rica en el 2001, me parece. Y hay una charla dentro de lo que era el CLIC. Que era el Congreso Latinoamericano de... No recuerdo que era el AER. En el Estado de Computación Latinoamericano. Y él dio la charla de cierre de ese congreso. Y también en ese mismo viaje nos regaló una charla. La de Red Costa Rica es el software libre. Nos la regaló de manera muy buena gente. Porque él se iba del país el sábado y nos dijo. Bueno, yo le regalo el sábado por la mañana y hacemos la charla. Contratamos en la Universidad de Costa Rica. Nos ofrecieron un salón y el tipo llegó y nos dio una charla gratis. Pero la otra había cobrado. Nosotros nos la regaló. Él se quedó a dormir en la casa de una persona de la comunidad de la Red Costa Rica. Ese es el software libre. Entonces él lo que le dijo a los orientadores. Él dice, ustedes tienen presupuestado tanto plata para el hotel. Denme esa plata. Yo no te voy a dormir en la casa de alguien. A mí me sirve esa plata para trabajar en mis cosas. Y además entraban productos de la fundación de él para venderlos durante esa conferencia. Y al finalizar la conferencia nos buscó. Y vean, aquí está lo que recogía es plata. Déjenselo ustedes. Y le hizo la primera donación de plata a la Red Costa Rica de la Surferida. Entonces, dentro de todo ha sido muy buena gente. Él en el 84, estamos hablando que él estaba trabajando en aquellos laboratorios llegando a los 70. Le pasa esto de que ya no puedo compartir mi código. Y él en algún momento decide, no, yo no voy a trabajar. Y decide irse de ahí y entonces armar una fundación que se llama así, la Fundación GNU, la Free Software Foundation realmente. Y un proyecto que se llama Free Software Foundation, una fundación de software libre. Y un proyecto que se llama GNU, que es un acrónimo, eso es algo muy, digamos, computacional de lo que uno llamaría Geek o Freaky o el raro, porque eso es un acrónimo para decir GNU no es Unix. Y entonces GNU no es Unix. Y ahí se queda, nunca para. Y Unix es un sistema operativo que era propietario, o sea, que no era libre. Entonces, lo que estaba tratando de hacer, ok, voy a hacer una cosa como eso, pero que no sea propietario, que sea libre. En el 85 lanzó un manifiesto, lo voy a buscar por internet, tiene un par de libros que son muy buenos. Hay un libro que se llama Software Libre con una sociedad libre, que es un nido lazo. Por manera que yo recuerdo que yo tenía el libro del libre, cualquier otro momento. Y entonces yo tenía una fotocopia del libro, el cual es absolutamente legal, pero yo cumple con la licencia. Y yo llegué y me dijo, no me lo pude firmar. No me lo pude firmar, sin ningún problema, es una fotocopia. Ni siquiera me dijo, ¿y por qué no lo compro? No me lo compro, déjame. En ese momento, él decidió que iba a comenzar a trabajar en un sistema operativo que fuera libre, porque ya les estaban cerrando todos los mecanismos que ellos tenían para trabajar con esa libertad con la cual el que él se acostumbró. Y un sistema operativo, para decirlo en dos platos, tiene dos partes. Una es la que interactúa con las componentes de hardware, que eso se le llama núcleo o kernel, y la otra es la que interactúa, digamos, periféricamente, ofreciendo una serie de aplicaciones y con el usuario. Él comenzó a trabajar en la parte periférica. Él empezó a hacer un montón de aplicaciones, pero no tenía esa parte del kernel. En los 1990 aparece este tipo que está acá, que se llama Linus Torvalds, él es un finlander, ya hoy está bastante más que ese litro. Él estaba en la universidad y con 21 años publicó un kernel libre. Cuando él hizo eso, ya tenían las aplicaciones periféricas, el kernel y tenían el primer sistema operativo libre, con todas las características de cómo era la computación en los asentos, que yo podía hacer alguna mejora y compartirlo con mis amigos. Esto es muy interesante porque uno se queda aquí pensando y este tipo hizo un aporte fundamental a la disciplina de la computación como 21 años, prácticamente libre. Yo creo que, o sea, casi nadie ha hecho cosas de mí. Y él ha seguido trabajando en esto y es bastante conocido por lo bueno que es técnicamente y por lo que otro berrinche, que hace como algunas empresas que fabrican hardware que no es libre. A ese sistema operativo, a eso, que yo era él, se le llama Linus. Ese es el kernel, nada más. Entonces, por eso a veces es incorrecto uno decir, aquí tengo instalado un Linus. Lo más correcto es decir que tengo instalado un sistema operativo GNU con Linus. Que eso es lo que yo tengo acá. Es un GNU con Linus. Tengo las aplicaciones de GNU y el Linus, que siguen trabajando ahí, haciendo eso. Hay otro kernel, ya que he estado trabajando, el otro señor, este de esta diapositiva, que se llama HURD, que es H-U-R-D, que es otra opción, pero básicamente todo el mundo utiliza este. Es el más popular. Y los dos son libres. En el año, o por ahí, entre el 2000 y el 2012, en casi 5 años. H-U-R-D, ya está librado, ya está la caja. Anda, hay algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo aquí tengo instalado Debian. Yo podría sumer si quiero uno o el otro. ¿Y puede ser libre con Debian? Sí. Debian soporta, inclusive, otro núcleo más, que es uno basado en BSD, que es otro núcleo ahí. El diseño de los sistemas de software, porque es un software libre, es muy modular. Entonces siempre permite ese tipo de cosas. ¿Y hay que compilarlo nada más? No, ya usted lo puede bajar, listo. Igual, como usted actualiza su kernel, le di, podría ponerle el ócleo ahí. Todo bien. Lo que pasa es que tendría que ver qué tipo de soporte le da, a qué tipo dará yo. Ese es el gran tema, con el kernel que usted les ponga. Por este año se funda la red posteresencia de software libre. Antes de eso ya había grupos trabajando en equipo de ahorita. Estaban comunidades de usuarios, principalmente. Pero con la red le dimos como un cambio. Entonces empezamos a darle la vuelta y no ser nada más a usuarios, sino a público de edad. Y, bueno, esta es la primera actividad que hicimos. Eso fue, no me acuerdo, fue en una universidad que está en Díaz, no me acuerdo el nombre. Y ese fue nuestro primer evento. Luego, por ahí hemos estado haciendo. Y normalmente hacemos dos eventos al año, dos eventos grandes. Uno como en abril, que es un festival de instalación, festival latinoamericano de instalación. Y otro en septiembre, de una vez invitados al septiembre. Que es el Día de la Libertad de Software. Se va a hacer en la Universidad de Costa Rica, si no me equivoco, el 23 de septiembre, que es un viernes. El Rodrigo Fácil. El Rodrigo Fácil. Si les interesa también, el martes de la otra semana, hay una actividad de software libre y cultura libre, que es el martes, en el parqueo de ingeniería de la Universidad de Costa Rica, Seda Rodrigo Fácil. Y ahí pueden ponerse un poco en contacto con gente que está trabajando con estas cosas. Y esperamos hacer algún tipo de fiesta, porque hay que celebrar los cinco años de la red también. Entonces, en algún momento les avisaremos. ¿Qué horas, perdón? Este año cumplimos cinco años. Ya los cumplimos. ¿Qué horas es el martes? El martes es todo el día. Si quiere hora, no pasar el... Creo que de 10 a 7 es. ¿De 10 a 7? No sé. Es todo el día. Y hay bastantes actividades. No solo de software libre, sino de la estructura libre. Una vez hecho ese brevísimo repaso histórico, es muy, muy, muy breve. Es nada más para contrarrestar algunas cosas. Quisiera volver entonces otra vez al tema de licencias. Ya entendemos por dónde nació ese tema y por dónde andaba la cosa. O sea, yo creo que no hace falta hacerlo explícito y ya todos entienden por dónde anda la cosa. Pero entonces, ¿para qué sirve? Si aparecen... Para algo tienen que servir. Bueno, sirven para este tipo de cosas. Estas son cosas que dicen las licencias. Solo pueden instalar el programa en una computadora. Entonces, yo, por ejemplo, compro esta computadora y me obligan que traiga Windows. Y yo acá subo. Entonces, me lo cobran. Dicen, ¿lo quiero poner a otra computadora? Y dicen, dale. Solo lo tienes que saber en uno. Y ya venía instalado en esta. Ahí. Gracias. Otra cosa que le ponen a uno, por ejemplo, en ambientes educativos. Los profesores son así. Yo le doy historias desde el entero. Pueden instalar este programa en cinco computadoras. Porque nos regalaron cinco compros. Tenemos un laboratorio. Entonces, nada más de cinco. Y si conseguimos plata para que alguien nos ponga a otra compu, cada licencia se va a ir por separado. ¿Ok? Entonces, hay que buscar otra. Pueden instalar este programa en todas las computadoras que quieran, pero solo cinco se pueden usar de un tiempo. Eso pasa también en algunas empresas. Compran un software y después está para todo el mundo, pero solo hay tres que pueden servir. Entonces, si uno llega de cuarto, le sale un mensaje. ¡Pum! Ya hay tres personas usándolo. Bueno, ¿y cómo esperar? Tiene que ir uno a ver cómo desconecta a otra persona para poder agarrarle uno al espacio. Y estas también son un poco más fuertes, pero también pasan. Puedo usar este programa, excepto si vive en alguno de los siguientes países. Normalmente en la lista, el primero que aparece es en la que estamos. Por ahí viene Cuba. Y vienen otros. Entonces, más o menos también entienden por dónde van a cuatro. Este tipo de cosas que se ponen acá, estamos de acuerdo que el dueño del software tiene el derecho de hacer eso. El tema que a mí me parece interesante es quién todo es el dueño. Si yo estoy comprando algo, ¿qué estoy comprando? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Algo interesante es que también aparece este concepto de piratas. Es un concepto muy fuerte, el concepto de pirata. Porque realmente habría que irse bastante tiempo para atrás, tal vez unos 500, 600 años para atrás, que existían los piratas. Y eran, o sea, la imagen que daba un pirata era mala. Era una persona que hacía goos, era una persona que mataba a otra gente, que saqueaba. Y de repente empiezan a llamar pirata a la gente que cumple eso. Si yo compro un software y se lo doy a otra persona, ahora soy un pirata. Es muy fuerte el concepto. O sea, pueden decir que es ilegal o lo que sea solamente porque existe un marco legal. Pero debería llamarle a una persona pirata. Es muy fuerte. Les recomendaría buscar un video en internet que habla sobre los piratas de Etiopía. Etiopía es. No, de parte de Somalia, ¿no? De Somalia, sí, es algo. Es un excelente, es muy pequeño, son unos 30 minutitos. Pero explica muy bien quiénes son los piratas y quiénes son los que están más bien defendiéndose. No es de computación, pero la idea calza perfecto para entender lo grosero que es el término. Por ahí en algún momento escuchamos algo que decía Sofa el propietario. Todo el mundo entiende lo que es el concepto de probabilidad. Yo digo, bueno, esto no me pertenece, esto me pertenece al licitivo. Esto me pertenece. Entonces ya todo el mundo entiende. O sea, si alguien lo quiere usar, nada más me tiene que decir, me puede prestar. Y como yo soy el propietario, se lo ofrezco. Pero se lo ofrezco. La esperanza es que me lo devuelva, ¿verdad? Esto que está acá es típico en algunos sistemas operativos que no son libres. Y esto es la aceptación de la licencia que usted va a utilizar. La licencia era todo aquello que el dueño, que el autor, decía que se puede o no se puede hacer. Entonces aquí me va a poner todas esas restricciones. Aquí me va a decir que no lo puede copiar. Aquí me va a decir que solo lo puede utilizar cuando llueve. Solo lo puede utilizar cuando hay eclipse de luz. Lo que sea. A esto que está acá se le llama acuerdo de licencia de usuario final. Y aquí cambiamos. Ahora es usuario final. Eso es lo que dice en inglés en Userlines and Agreement. Usuario final de licencia de acuerdo. Eso es un acuerdo para usuario. Entonces otra vez la pregunta. Cuando yo compro un software, ¿qué estoy comprando? ¿Lo estoy comprando el software o estoy comprando el derecho a usarlo? Por la licencia está claro. Es el derecho a usarlo. Si uno está acostumbrado a ver esta ventana, como muchas veces pasa con nosotros en nuestra presentación, y uno pregunta, ¿cuánta gente ha visto esa ventana normalmente cuando está largo? Todo el mundo debajo de la página. ¿La han leído? Y no, es que siempre hay que poner a aceptar y dar, y dar, y dar, y dar. Entonces quiere decir que nosotros desde pequeños nos hemos acostumbrado a que esto es normal. Pero a veces puede ser que no sea cierto. Entonces habría que replanteárselo. Y es un poco este el objetivo fundamental de esta charla. Como abrir el panorama y darse cuenta de qué es lo que está pasando. Si esta ventana es común, entonces quiere decir que nosotros lo aprendimos de esa manera. El software propietario, resumiendo la idea, básicamente lo que dice es que las personas no pueden mejorarlo, porque nada más me van a dar el binario. No lo puedo estudiar, no lo puedo compartir. Lo que sí puede hacer una persona en este tipo de modelo es notificar acerca de los problemas o errores, aun cuando yo sea capaz de arreglarlos. Digamos, yo estoy en ingeniería de computación, puede ser que haya un error y yo sé por qué es el problema. No lo puedo arreglar, ese error. Tengo que llamar a la empresa y decirle, mire, ¿vieres qué es qué? Está pasando esto y esto y esto, yo creo que es esto y esto y esto y esto, ok. Algún día lo vamos a arreglar. Y luego sacamos un service pack. Entonces, yo tengo que parar tantos dólares para tener una aclaración del error que yo he tenido como era. Entonces, otra vez, ¿quién es el propietario? Cuando ustedes van, si nosotros salimos aquí, ya que estamos en el centro de Samocé, buscamos la primera venta de bicicletas y compramos una bicicleta, nadie nos va a poner ni nos va a ver feo ni nos va a decir piratas si yo vengo y se la revendo a usted. O se la revivago. O si agarramos y le cambiamos el asiento, pues le cambiamos la manivela. Pero si yo hago eso en software, eso es ilegal. Y puedo ir a la cárcel, porque estoy violentando una licencia. Entonces, realmente, no la estoy comprando la bicicleta. Bueno, no estoy comprando el software. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es ir a buscar una tienda de bicicletas, alguien me está diciendo que me la está vendiendo, pero realmente me la está alquilando. Porque yo tengo que domérsela intacta. A esta gente no me interesa si me la devuelvo, pero tiene que estar intacta. No le puedo hacer nada. En dibujos, esto es lo que pasa. El software propietario, esto es el código fuente. Esta es la serie de herramientas del software que me permite generar los unos y senos. El software propietario me da esto. Lo que está en el cielo. Solamente. Esto es suficiente para yo poder echar a andar una computadora o un teléfono. O un aparato como ese. El software de código abierto, que es otro concepto que anda rodando por ahí, si me da todo esto. Me está dando todo. Me está dando el código fuente. Me está dando las herramientas intermedias. Me está dando los unos y ceros. Pero aquí me meten unas restricciones. Básicamente, me dice, baby, no tocarte. Entonces, aquí está todo alis. Pero, baby, si yo lo quiero arreglar, es ilegal. En algunos casos no es ilegal. Si yo lo arreglo solamente para mí, pero es ilegal compartirlo. Entonces, sí, está bien, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Y ese algo ahí es esa diferencia. Esto tiene que quedar muy claro. No es lo mismo decir código abierto que decir software libre. Hay mucha gente que defiende el tema de, que dice, digamos, mucha gente en el área de ingeniería y dice, ok, aquí lo importante es tener el código fuente. No, no es cierto. De hecho, importa que sea libre de poder usar ese código fuente para hacer lo que quiera. Si yo quiero hacer una domificación, bueno, debería ser libre para yo poder darse a quien sea. Por ejemplo, en un ambiente educativo, si yo soy profesor y yo voy a utilizar un sistema de software particular para detenir a mis alumnos, yo quisiera que fuera libre. Porque así yo se lo puedo dar a cada uno de ellos y que se lo lleve a su casa y que haga lo que quiera. Si de repente alguno de los muchachos desarrolla habilidades, sobrevalientes, para trabajar en ese software y le quiere hacer un cambio, bueno, háblalo, es libre. Pero si no fuera libre, les estoy diciendo, no, déjame. Qué lástima, ustedes tienen mucho potencial como programador, pero qué lástima, no les pueden decir nada más. El software libre nos da todo. Sin restricciones. Usted lo puede usar, lo puede estudiar, lo puede modificar y lo puede compartir. La licencia dice eso. Entonces, esta charla está dirigida para un público no técnico. Ese es el corte original de la charla. Entonces, la primera pregunta que se hace a la gente que no es técnica es, ok, yo no sé programar, ¿qué me importa que tenga el código cuenta? Básicamente es lo que le dicen a uno. Entonces, digo, no tendría que decirles, bueno, no importa, pero veanlo así. Usted no sabe programar, pero usted puede buscarse a una persona que se va a programar y decirle, bueno, ¿cuánto me cobra para hacer ese campesino? Si usted tiene un código cuenta y es libre de hacer lo que quiera con ese código cuenta, le puede decir a quien quiera. Entonces, usted busca a una persona y le dice, yo le cobro, es muy fácil, le voy a cobrar 5 mil pesos. Y le dice a otro amigo, le dice, no, pues déjame un almuerzo, yo se lo hago. Usted tuvo chance. Dentro de ahí está una cuestión de libre comercio en su sentido más real. Eso es lo más liberal que existe en ese sentido. Aquí hay un ejemplo de qué puedo hacer yo y es estudiar el software. La gente que escribe, si a ustedes les gusta escribir literatura, la que sea, cuentos, poesía, lo que sea, ustedes saben que una de las cosas que se les dice a una persona que les gusta eso es leer mucho y leer los mejores, leer los mejores autores. ¿Le gusta la poesía? Busque los mejores poetas y lea los escúdelos. Entienda las palabras que pone y cuente el sentido. ¿Le gusta la música? Escuche mucha música y la mejor. Lo que sea que usted haga, si usted quiere ser un cuento, tiene que estudiar a los mejores. En software resulta que si yo veo el código cuenta de otra persona, puede ser ilegal, si es propietario. Entonces yo como programador, bueno, yo le tengo que enseñar a mis alumnos a programar y si no les enseño el software, ¿cómo vamos a aprender? Le tengo que enseñarles esto, para que ellos aprendan. Entonces es básico, tener el código fuente es básico para poder estudiar, digamos, una disciplina técnica en este caso, o para poder hacer cualquier otra cosa. Esto es como estudiar mecánica y que ustedes podrían abrir la tapa del motor del carro. Es exactamente igual. Yo no me imagino un mecánico que nunca en su vida había visto un carro, un motor de carro. No me puedo imaginar tampoco un estudiante de ingeniería, de computación, informática, de sistemas, de lo que sea, que nunca en su vida había visto eso. No tiene sentido. Yo lo puedo modificar, lo puedo mejorar y lo puedo adaptar. Este es el ejemplo que ya hemos visto antes, el mismo mismo ejemplo. Resulta ser que eso lo hizo un gringo ahí, en algún lugar de Estados Unidos. Y yo lo llamo y le digo, mire, es que yo aquí en Costa Rica quiero hacer una cosa muy parecida a lo que usted hizo, pero no me sirve que vea inglés. Y entonces le digo, ¿cuánto me cobran para hacer? Y le digo, vea, yo estoy muy ocupado, a mí no me interesa. Pero eso es libre, hágalo, haga el cambio, ok, y yo hago eso. Solo con eso ya mejoré la usabilidad de la aplicación. Entonces ya aquí es clarísimo, imprima, es número mayor que 5, ok, sí o no. Es clarísimo. Si el software no fuera libre, yo no podría hacer eso. Sería legal modificarlo, mejorarlo o adaptarlo. En este caso lo que se está haciendo es una adaptación a una mejora, porque entonces nos está ayudando a que sea más usable este software. Y la modificación es evidente. Si ya vamos entendiendo, entonces vamos a ir entendiendo también esto que dice Richard Stama. En inglés hay un gran problema con la palabra, no, con la traducción del software libre, porque es free software. Y free existe como palabra para gratis y para libertad. Free viene de freedom, también está la de libertad. Entonces en muchos proyectos de software libre se utiliza, en español, libre. Bueno, este es un proyecto de software libre, free software. Entonces Richard Stama dice, para comprender el concepto debes pensar en libre como en libre expresión, y no como en cerveza gratis. Si usted lo traduce en inglés tiene más sentido que lo diga así. Pero aquí en lo que estamos hablando es nada más de libertad. Y en ningún momento, en todo lo que yo he dicho hasta ahora, no he metido nada de precio. Quiere decir que esto no es gratis. Esto alguien tiene que pagarlo. O sea, si el software libre está ahí es porque alguien lo está pagando. En el caso de Ubuntu, que es de los más conocidos, hay un surafricano que tiene un montón de plata, y él pone la plata, le paga a los programadores para que hagan ese software. Y lo regalo. ¿Dónde está el negocio? De ahí. ¿Usted tiene algún problema? Ya, ve. Yo sé cómo se hace. Le puedo vender la solución. Pero no me cierro a que solo sea yo el que pueda vender esa solución. Si otra persona no lo puede hacer, bueno, hágalo. El punto es que de alguna forma tiene que entrar la parte comercial y sí funciona bien. Ha funcionado. Y sigue funcionando. Y en Costa Rica también hay empresas que funcionan vendiendo software libre. Entonces, ¿qué define lo que es un software libre? Lo definen cuatro libertades básicas. La primera es que yo puedo usar el programa con cualquier propósito. Y eso quiere decir que si yo hago un software específico para administrar alimentarios de farmacias y le sirve a un pulpero, él lo puede hacer y no me tiene que pedir permiso. Yo aquí solo hago una pequeña... Solo hay una pequeña cosa que me molesta de esto. Que es que dado la influencia de los ejércitos en la investigación, en computación y en tecnología, casi siempre... Y eso quiere decir que también se puede utilizar para fines militares. Es lo único que me tomó a mí. Pero sí existe también una licencia que se llama software libre pacifista. Que prohíbe cualquier uso militar. A mí me agrada, pero digamos, si uno se pone estricto, para que sea libre, tiene que tener eso. La segunda libertad... Bueno, empiezan en cero porque la gente de computación es así de raro. Eso es así, es típico. Para un computador donde las cosas empiezan cero, uno, dos, y para gente normal empiezan juntos. Bueno, la segunda libertad. Usted tiene que tener la libertad de estudiarlo y de entender y de poderlo modificar y de poderlo adaptarlo a sus necesidades, a las suyas. Eso quiere decir que es nada más para mí. Pero esa es la segunda libertad. La tercera es que yo tengo que tener la posibilidad de distribuir ese programa como yo quiera. Es lo que Richard Stamon llama ayudar al trabajo. Entonces, yo no hago una escuela. Yo le contrato a un grupo de programadores para que me hagan una aplicación muy particular para mi escuela. Y a una vez que yo les pagué a ellos por su trabajo, que es el pago justo, les pago por lo que trabajo. No les pago para que sigan viviendo eso toda la vida, sino por su trabajo. Y a una vez que yo hice, yo le puedo dar ese software a todos mis alumnos. Y es legal. Es como que debería de ser esa licencia. Si esa licencia está, yo se los puedo dar. Y la tercera, la última libertad, la cuarta, es que yo puedo tener derecho a mejorar el programa, que es esto mismo, pero también hacer públicas esas mejoras. Entonces, si a mí me dan un software y ese software es libre, yo lo puedo mejorar y lo vamos a venderlo otra vez. Eso es básicamente lo que dice esto. Las dos libertades que aparecen con unas teorías obligan a que yo tenga el código fuente. Es imposible hacer esto si yo no tengo el código fuente. Esto sí lo puedo dar, si no tengo el código fuente de eso también, pero esta no, no. Esta ya es la última diapos. Esta presentación la usamos usualmente y ya me estoy pasando con el género, pero esta es la única. La usamos normalmente para público no técnico. Entonces, es como una manera introductoria de acercarnos al mundo del software libre pensando en que después quieren instalar el software libre. Entonces, ponemos ahí como algún tipo de ventajas y ventajas, nada, no me voy a presentar para que estén por ahí. Ventajas. Normalmente en el software libre se trabaja en el sistema de salud comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un problema en su casa, usted se dejó de la refri, usted llama a un amigo, ¿no sabe en qué trabaja con refri? No, pero le voy a preguntar a alguien. Ah, bueno, sí, pum, de repente llama a otra persona, me puede decir, me voy a apelar la tal, le regulo el refri a tal otro y le quedó muy bien. Le paso el número, ok. Apunta de ahí, de referencias y esto y lo otro y ya tengo un contacto, de repente busco otro y tengo tres opciones. Los tres trabajan distinto, pero los tres me pueden dar una solución. En el software libre yo voy a encontrar problemas, como siempre, alguna aplicación no funciona, busco por internet y voy a encontrar múltiples soluciones. La gente lo soluciona como pueda y funciona. Y lo que hacen es poner en internet tus soluciones. Esto, para alguna gente, además de ser una ventaja, es una ventaja, porque se pierde. Para alguna gente es incómodo, para alguna gente, ellos quieren que solo haya una manera de resolver las cosas. En el software libre eso no pasa. La otra ventaja es eso de la solidaridad. Es muy común que si yo tengo un problema, yo arreglo algo y lo pongo en internet. Y yo ahí explico. Yo estaba arreglando esto y esto y esto, y resulta ser que de repente me dejó de funcionar tal otra cosa. Y ahí está todo el caso. Y entonces uno tiene un problema parecido y empieza a leer. Y ya uno sabe que si empieza a hacer tal otra cosa, la va a dejar de funcionar la otra, pero al final todo sirve. Esa solidaridad también es típica de las comunidades. Es lo mismo que cuando uno está así en su lugar donde vive. Y uno está ahí de vacaciones, entonces llega alguien y le dice, uno le dice a algún vecino, ¿ustedes pueden echar un hijo de casa? Y no van a estar fuera. Entonces hacemos solidaridad. Esa existe en ese modelo. Parte de las desventajas que tiene el software libre, que yo pondría esto entre comillas, pero bueno, es una desventaja. La mayoría del hardware solo tiene soporte para Windows y para Mac. Los fabricantes de hardware, por ejemplo, el que hace esta computadora, no se preocupa por poner la información del tipo de chips que tiene, para que la gente del software libre pueda construir las aplicaciones del software para que funcione bien. Entonces, por ejemplo, esta calienta un montón, por eso la tengo levantada. Porque le manda mucha energía al organizador y entonces se sobrecalienta. Hay otras computadoras que, por ejemplo, tengo en la casa que no le funciona bien la tarjeta de video, y es porque Intel no ha querido publicar cómo es que funcione ese drive. Y es Intel, actualmente. Entonces, si ellos dieran la información, la gente lo hace. Ni siquiera es que le están pidiendo que le den la solución hecha. Es que den la información. Como estos tienen la mayoría de mercado, entonces un fabricante nada más le interesa que funcione bien con ellos. Funciona bien con ellos, ya, con los que venden. ¿Cómo pueden cambiar eso de que hay que dejar de comprar el hardware que solo funciona para ellos? Otro problema, la compatibilidad. Y esto sería tema más límico para otra charla, lo que son formatos y estándares privativos. Tiene todo que ver con esto, pero es mejor tratarlo por aparte. Aplicaciones como, por ejemplo, Word, es un formato privativo. Todo lo que viene en ese paquete de Office es privativo, porque el único que sabe cómo está hecho es la gente que lo hizo. Pues es privativo, es de ellos, es privado. Ellos lo que me parecen es que yo les compre el derecho a usar la aplicación que ellos desarrollaron para ver eso. Pero eso a mí no me basta. Yo utilizo otra cosa, utilizo LibreOffice, que es en lo que está hecho esto. Odefe. Odefe, sí, los formatos abiertos. Que son además estándares a nivel de, son un ISO, un estándar ISO. Y bueno, esa es una de las demandas que hay. A mí, por ejemplo, trabajamos en el TEC, todos los documentos que me mandan, es el documento. Obviamente es en el cuaderno, por favor. Entonces yo le trato de pedir a las personas que me mandan si me mandan un PDF o algo. Y ya, que se lo echamos. Y ya queda más estable el asunto. Pero eso es solo un poquito, un par de notas ahí, como un peso y un contrapeso alrededor del topo libre para tener en cuenta. Porque es muy importante. Si uno quiere pasar al topo libre, entender a qué va. Porque alguna gente lo pone, le instala, lo usa y no, 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 no. Entonces hay que entender. Las cosas cambian y hay que entenderlo. Bueno, con esta termino, en Costa Rica hay muchas comunidades de software libre. Si ustedes quieren acercarse a esto del software libre, la mejor recomendación es acercarse a alguna de ellas. Como les dije el martes siguiente, hay una actividad de la Universidad de Costa Rica. Ahí pueden encontrar a gente, ver caras y ahí les podrían ayudar si tienen interés en empezar a conocer el software libre. En el TEC, que es donde yo trabajo, tenemos una comunidad que estamos, más que software libre, también estamos con arte, con cultura y con tecnología. En la Universidad de Costa Rica hay una enorme, y cada uno en la sede del SAIN también. En la Universidad Nacional, en la Universidad Latina hay una y hay varias. Hay muchas otras comunidades y todas. Si tienen cualquier duda, pueden entrar a esta página, pueden encontrar lugares, sitios, pueden mandar correos para cualquier consulta.